hola qué tal amigos cómo están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo los desafíos de la semana 6 de deadpool lo primero que deberás hacer es entrar a la computadora de deadpool y encontrarás el primer desafío que es encuentra el marcador negro grande de deadpool pues bien amigos cuando estoy grabando este vídeo aún no está disponible en el juego pero este marcador lo podrás encontrar navegando ya sea aquí en este cuarto de deadpool o en la sala principal o quizá en alguno de los agentes o probablemente también en la sala de maya y pasamos al segundo desafío vandaliza los pósteres de reclutamiento de espectro o sombra pues bien amigos para completar este desafío deberás vandalizar un total de tres pósteres y aquí te dejo algunas ubicaciones donde podrás encontrar estos pósteres así que primero pasamos con los de sombra nos venimos a acumulaciones airadas y tenemos el primero acá tenemos el segundo y aquí el tercero en esta ubicación pasamos a la siguiente ubicación en finca frenesí aquí tenemos el primero por acá el segundo y por último el tercero en esta ubicación ahora pasamos a las ubicaciones de los carteles de espectro aquí tenemos el primero en salpiconeros salados y aquí tenemos el segundo en esta ubicación pasamos a las ubicaciones de los carteles de espectro en alameda afligida aquí tenemos el primer cartel acá tenemos el segundo cartel y por último aquí el último cartel en esta ubicación alameda afligida para completar este desafío simplemente deberás interactuar con sólo tres carteles de los que te estoy mostrando y completarás el desafío y bien amigos la recompensa por hacer estos desafíos es este envoltorio que te muestro en pantalla bien amigos si te ha ayudado el vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de formar nos vemos en el próximo vídeo adiós